Bien alumnos, vamos a desarrollar el ejercicio número 1 Nos piden calcular a b por a Pero para eso tenemos que hallar los elementos tanto de a y de b Pueden visualizar que tenemos dos conjuntos Veamos en primer lugar Nos dice en el conjunto a x al cuadrado tal que x pertenece a los enteros Donde x es mayor que menos 3 pero menor que 2 Ustedes ya saben este tipo de lectura Bien, veamos Entonces nos menciona para el conjunto a mayores que menos 3 menores que 2 Entonces usted automáticamente va a decir Menos 2, menos 1, 0 y 1 No es así, esos son los valores de x para el conjunto a Pero nos dan la condición x al cuadrado O sea, menos 2 al cuadrado es 4 Menos 1 al cuadrado es 1 0 al cuadrado es 0 1 al cuadrado es 1 Pero ya tenemos ese número 1 en el conjunto a Por eso ya no lo considero de nuevo Entonces ya encontré los valores de a 4, 1 y 0 Ahora vamos a hallar los elementos para b Miren Pueden darse cuenta aquí x mayores que menos 3, menores que 2 Cuáles son esos elementos mayores que menos 3 Menores que, menores iguales que menos 2 Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 De acuerdo Pero nos dan las condiciones x al cuadrado menos x Y vamos a encontrar entonces que los valores para b Es 6, 2 y 0 Haciendo el reemplazo de vida Veamos Me piden b por a O sea, el producto cartesiano de b por a Ya tengo los elementos, ¿no? Los elementos de b Y los elementos de a Entonces vamos 6, 6,4 Siguiente par Siguiente par 6,6,0 Siguiente par 2,2,4 2,1 Los siguientes ¿Quiénes serán? 0,4 0,1 0,0 Listo Ya hemos encontrado el producto cartesiano de b por a Todos los pares ¿Cuántos pares son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 pares Listo alumnos Desarrollado el ejercicio número 1 1 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10